Ataca a la selección francesa, pelota que le va a quedar finalmente de gole, ¡goool! Teo Hernández, ¡goool de Francia! Teo Hernández se generó el ataque Griezmann por el sector derecho, mandó el centro, no pudieron despejarla entre a Gersa y terminó buscando la Giroud de Bolea, quiso rebatar el arco, rebote mediante, y Teo Hernández en una posición bastante sorprendente en cinco minutos de esta primera parte pone a ganar al campeón del mundo, Francia quiere liquidarlo rápidamente, le está ganando 1 a 0 a Marruecos. Encontró los espacios Francia y en profundidad llegó Griezmann después de la jugada, se ensució absolutamente, pero la última línea de Marruecos hizo su trabajo a medias, bonos que no puede taparle el remate a un Teo Hernández que la calza de pierna izquierda de Bolea para que nadie la pueda sacar sobre la raya, un golazo y algo que no le había pasado a Marruecos en lo que va del Mundial en fase eliminatoria, es recibir un gol temprano en el partido, lo hace Teo Hernández, lo hace Francia, y esto le mueve todo el tablero de ajedrez a Gualim Recai. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Voy a poner la planicia al día en instante con Sofía, le va a pegar finalmente a la pelota Goyoriz, revienta el esférico Goyoriz para donde va, concretamente buscando el golpe de cabeza que sin embargo va a hacer de Sillas, Sillas que la quiere poner en la zona de Jametalá, sin embargo la termina despejando con Até, revienta finalmente Barán para el equipo francés, la pone en juego Marcos Turam, no puede Turam, y la recuperación de balón va a ser ahora para el equipo Galo, porque le va quedando finalmente al jugador Fofanan, Fofanan con Chamení, y arranca este con Mbappé, Mbappé que avanza primera, segunda, tercera velocidad, aquí la tiene el número 10, buen movimiento de Kylian, se sacó la marca de encima y viene para Marcos Turam, pueden hacer el segundo, arranca Turam con el esférico, la tocó para Mbappé, despegada afuera no, Mbappé que hizo una jugada dentro del área, espectacular, remate, rebote, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Francia, Colomoni, la primera que tocó directamente al fondo de la red el balón que vino, con una inspiración bárbara de Mbappé por punta zurda que empezó a limpiar jugadores como si fuera un bailarín de ballet, la tocó al medio para que ingresara Colomoni en el segundo poste y ahora sí, prácticamente le ponga la chapa a Francia que va a jugar la final de la Copa del Mundo, debe mantenerse este resultado, el equipo Galo 2, Marruecos 0, el gol fue de Colomoni, pero 50% más de Kylian Mbappé. ¡Ale, ale, 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 le Francia! Y gran jugada en combinación, Mbappé se escapó de cuatro piernas marroquíes, mejor dicho de ocho piernas marroquíes, de cuatro hombres que estaban por el camino dentro del área cuando la había generado y la había comenzado él, la cambió para que por la derecha apareciera y no lo tenía nadie, inteligente también Turam que se queda parado y el rebote en un hombre marroquí hace que Colomoni solo la tenga que empujar cuando Bono ya estaba vencido, ¡Ale, ale, ale, a la final Francia 2-0 ante Marruecos!